A veces sucede que cuando uno conoce de cerca a una persona que le parecía muy grande, muy notable, muy inteligente o muy buena, ya mirándola de cerca no parece tan admirable. Pero ese como que no es el caso con Cristo. Parece que Él fue siempre una fuente de extrañeza o de admiración, una fuente en todo caso de preguntas para esos discípulos que aunque le tenían tan cerca, lo sabían tan lejos. Lejos, no en el sentido de que Él no expresara cercanía, sino lejos por la inmensa sabiduría de sus palabras, lejos por la maravillosa santidad de sus acciones, lejos por la perfectísima unión con el Padre, mucho más allá de los intereses de esta tierra. Y vamos a un ejemplo concreto. El capítulo 19 de San Mateo, que estamos meditando durante estos días, es toda una fuente de preguntas y de cuestionamientos para los discípulos. Recordemos que este es el capítulo donde Cristo, podemos decir, de un plumazo, cambia todo lo que se había dicho en la ley de Moisés sobre el divorcio. Mientras que esa prescripción de Moisés era una especie de negociación con la mediocridad humana, Cristo se remite al plan original de Dios y pronuncia esas famosas palabras que todavía hoy siguen siendo fuente de dificultad para mucha gente. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Con esas palabras, Jesucristo está situando un estándar de amor que está mucho más allá de lo que la gente estaba acostumbrada. Cuando se dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, se está diciendo que el amor que ha de existir en cada hogar, en cada familia, es un amor que tiene que brotar de Dios. Y este es un nivel de amor al que no estamos acostumbrados. Esto va mucho más allá del simple gusto, el placer o la conveniencia. Es decir, Cristo ha subido enormemente el estándar. Pues algo parecido sucede con el tema de las riquezas. La cultura de aquel tiempo y seguramente la de muchos otros tiempos, le da una gran importancia a las posesiones materiales. Y hay que decir que muchos judíos de aquella época, por lo menos, pensaban que las riquezas eran una señal de la bendición de Dios. Algo así como, la prueba de que Dios está conmigo es que todo me va muy bien. Pero ahora Jesucristo viene a presentar un estándar completamente diferente. Y una vez más, sus discípulos quedan en shock. Porque Jesucristo dice, mira, es que no es eso lo que asegura la salvación. No es ese el requisito, no es esa la manera de asegurar la entrada al reino de Dios. Es más, cuanto más seguro te sientas en tus posesiones, en tus riquezas, en tus capacidades, Cuanto más seguridad tengas en ti, menos seguridad vas a tener en Dios, menos te vas a apoyar en Dios. Y en ese sentido, los que resultan siendo bienaventurados, son los que no se apoyan tanto en sí mismos, sino que aprenden a apoyarse en Dios. Este es un estándar al que ellos no estaban acostumbrados. Pero estas sacudidas de la palabra de Cristo, estas sacudidas del Evangelio, son necesarias para nosotros. Necesarias ante todo para que comprendamos que toda salvación es regalo, es gracia. Nos lo dice el mismo Cristo. Para los hombres es imposible la salvación, pero Dios todo lo puede. Es únicamente en Él, es únicamente como regalo, regalo precioso de su amor, como nosotros podemos abrazar la salvación que tan generosamente nos ha dado Papá Dios en el mismo Cristo.